Saludos amigos, mi nombre es Kike Yompean, esta vez vamos a ver la segunda parte de añadiendole fuerza y potencia a las pentatónicas. Esta vez vamos a utilizar los armónicos artificiales, una de las técnicas que se utiliza mucho en el metal. Espero que te guste el vídeo. Continuando con las intensidades de las pentatónicas y cómo darle más duro, entonces tienes que ahora utilizar una técnica que ya he explicado en anteriores vídeos, que es el armónico artificial. Así que te estoy poniendo la tarjeta aquí arriba para que le puedas dar duro a ese vídeo antes de entrar a la parte de la pentatónica. Vamos a ver. Uno, el armónico artificial lo puedes poner en cualquier lugar, pero si lo haces muy agudo con las pentatónicas vas a tener un pequeño problemita. Si tu guitarra no está preparada para las frecuencias de la que botan los armónicos artificiales, te va a ser muy problemático. En esta guitarra sí tiene esas pastillas para que puedas sonar los armónicos más fácil. Esta no es una clase de armónicos, te vuelvo a repetir, en la tarjeta está. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tú estás tocando, por ejemplo, tus pentatónicas, y de ahí le pones armónico. Ese simple hecho ya va a hacer que tú suenes tipo más metal, sobre todo si le pones distorsión. Entonces, en cualquier caso, sea una balada, sea alguna rock o sea algo más metal. Entonces, tú, por ejemplo, tú estás así. Ya le estás dando intensidad, ya le estás dando potencia. No estoy tocando ningún lick de blues, ojo, porque si le tocas un lick de blues, obviamente va a sonar. Acá le he dado un semi armónico, ya no es un armónico propiamente dicho. Entonces, voy a hacer, ya no lo voy a hacer en pentatónica de la, lo voy a hacer, por ejemplo, en pentatónica de sí. Entonces, ahí ya le estás dando más énfasis. Ahí estoy tocando semi armónicos y armónicos en toda la pentatónica. Si te vas dando cuenta, esto ya no suena tan light, ya no es para que hagas una baladita sencilla. Acá estoy tocando fuerte. Y, ojo, que no estoy a la máxima potencia del volumen de... Si le pongo todo el volumen, ahí va a sonar más claro los armónicos. Y le estoy dando fuerte, no le estoy dando suave. Le estoy dando muy fuerte a las cuerdas. Por esa razón, tú ves que estás sonando eso, pero es que eso le va a dar agresividad. Algo que me olvidé mencionar en el video anterior es que cuando haces el bending y el vibrato y cuando haces todas esas técnicas fuertes, inclusive se escapan cuerdas. Por ejemplo, cuando tú jalas las cuerdas... Ahí sonaron dos cuerdas a la vez, pero es justamente porque estás jalando una... Y se filtra la otra... En el solo de Night Train de Guns N' Roses hay filtraciones de dos cuerdas a la vez cuando jales la cuerdas. Acá estoy dándole énfasis ya con lo mismo que hemos repetido anteriormente. Dobles. Y suena la pentatónica con más energía. Ahora, ¿en qué momento aplicar esto? Tienes que tener mucho cuidado. Esto sí se utiliza para el rock, hard rock y el metal. Entonces, voy a hacer una nueva explicación para que quede bien claro. Puedes añadirle armónicos artificiales. Obviamente, buscas los más adecuados. Entonces, tú tocas tu pentatónica. Acá estoy tocando armónicos completamente completos. Y semi-armónicos. No armónicos ya propiamente dichos. Estos dos videos que hemos visto a continuación, este y el anterior, nos dan un poco la tendencia a orientarnos más a la parte del metal o del hard rock. Y es cierto. Tienes que tener mucho cuidado al momento de utilizar estas técnicas. Son muy sencillas, pero tienes que tener mucha fuerza en la mano derecha. Cosa que así capturas la tensión no solamente del público, sino la tensión al momento de hacer tu improvisación o tu solo de guitarra. Otra cosa también interesante que tienes que ver es que esto es parte del vibrato y del bending. Algo que siempre recomiendo antes de hacer todas las técnicas de intensidad como las que has visto en la escala pentatónica. Mi nombre es Gigi Ompián. No te olvides de suscribirte a mi blog. Sobre todo porque todas las semanas pongo artículos interesantes y a mis redes sociales. Y si estás interesado en mis clases personalizadas online, escríbeme al correo que te pongo abajo. Saludos. 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 Gracias.